Música Toda la gloria sea para el señor Pastor Fernando ¿Qué le da el señor Pastor? En el 14 dice Sus descendientes serán como poos de la tierra Y se espalharán para oíste y para el leíste Para norte, para sur Todos sus povos de la tierra serán abençoados Por medio de vosotros, a su descendencia Estoy con vosotros y cuidaré de vosotros Aonde que vosotros iré yo traeré De vuelta a esta tierra No lo dejaré en cuanto no hice lo que le prometí Me voy a parar en un contexto En donde él dice No te dejaré ni a la diestra ni a la siniestra Donde tú estés yo voy a estar contigo También se lo dijo a Josué También se lo dijo a Moisés También se lo prometió a David Pastor Amados, queridos pastores Parlamentares Tú que ves, que me escuchas Tú que eres colega como abogado Hay algo fundamental en la Biblia Dice que la ley del hombre son trapos de inmundicia Habla de todo tipo de ley en la faz de la tierra Por otro lado, para los empresarios que viven, sueñan En ganar dinero en base a la mentira y al engaño Yo soy un ex empresario Tuve todo, hermano Puerta Lo que el dinero me puede dar en el Brasil Todo Carros importados Jopas de lucho Anillos de piedras preciosas Hasta que yo no sabía que todo eso era de Dios E hice mal uso Pero Dios en la Guayana Francesa Dios me habló y permitió perderlo todo Señor empresario Microempresario Para lamentar usted que Usa el dinero mal usado De los hijos Y de las criaturas de esta tierra Dice que la Biblia que de los impios Entregará a los justos ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿En qué utilizas tú los impuestos? ¿En qué utilizas tú el dinero de las ovejas? Dice Hay de aquel que roba la lana de las ovejas Eso va para pastores Va para preletores Va para parlamentares En fin Pero me voy a parar en un contexto En que Dios te promete una cosa Donde tú estés Yo estaré contigo Si tú eres fiel Si eres de oración Si eres de ayuno Si estás invirtiendo en esta misión Dios no te dejará A los judíos que andan en el mundo descendiente Dios te va a llevar de vuelta a tu tierra Mi madre del cajón de los muertos Ella levantó para predicarme el evangelio Y antes de entrar nuevamente ese cajón Ella me dijo Negro Nunca te separes de la mano de Jesús Aleluya Aleluya Porque Dios está contigo Y jamás te va a abandonar Donde tú estés Yo estaré contigo Yo te bendigo en el nombre de Jesús Bendito sea el Señor Me corresponde los versículos 16 y 17 Dicen así Y despertó Jacob de su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo Y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios Y puerta del cielo Amén Qué maravilloso es esto, ¿no? ¿Qué no sabía Jacob? No lo había entendido Dios le estaba hablando A través de sueños Pero ¿por qué no sabía Jacob? Porque estaba dormido Dice que cuando despertó del sueño Jacob Iba huyendo de su hermano Y por supuesto Estaba haciendo cosas Que no eran agradables Antes del Señor Cuando llega a este lugar Dios le da un sueño Y le muestra Algo especial Le mostró una escalera Dice acá Una escalera grande Que se apoyaba en la tierra Y Arriba Llegaba al cielo Y por esa escalera Bajaban ángeles Dios le estaba diciendo a Jacob Que él era casa de Dios Estaba en la casa de Dios Y que Él como creyente Es casa de Dios La Biblia dice Que nosotros Somos el templo Del Espíritu Santo Y como tal La iglesia De Jesucristo Es una puerta al cielo Es el camino al cielo Como tal Cada creyente Que ha recibido Al Señor Y ha sido sellado Con el Espíritu Santo Se convierte En un templo En una iglesia Y ese creyente Es una puerta al cielo Es importante entender esto La Biblia dice Que el hombre Que tenga honra Y no entiende Es parecido Es semejante A las bestias Que perecen De manera que Usted hermano Entienda Que usted Es algo especial Para el Señor No sea como Jacob Que Jacob Estaba en la casa de Dios Le estaba mostrando Que él era la casa de Dios Y que él era la puerta al cielo Y no lo sabía ¿Por qué no lo sabía? Porque Jacob Estaba dormido Que tremendo Es un descuido Un sueño Este sueño Es sinónimo De un descuido Entonces Nosotros Debemos estar despiertos Recuerde que la Biblia dice Que la cizaña Entró a la obra de Dios Porque los hombres Que Dios dejó El Señor Jesucristo Dejó Para guardar Que el diablo No sembrara Cizaña Se durmieron Dice que Mientras los hombres Dormían Los hombres Que estaban Responsables De guardar Aquella semilla Buena Que sembró El Señor Se durmieron Y mientras los hombres Dormían Entonces vino Satanás Sembró la cizaña Y se fue Cuando despiertan Ya la cizaña Estaba sembrada Ya no había remedio Entonces Es importante Que nosotros Mantengamos despiertos Porque estando despiertos Nosotros entendemos El lugar Donde Dios nos tiene La honra Y que Dios nos tiene Que Dios nos ayude Hermano Amén Muy bien por aquí Buenos días para todos Que Dios les bendiga Amén Dice el versículo Dieciocho Y se levantó Jacob de mañana Y tomó Jacob perdón Y tomó Perdón Se levantó Jacob de mañana Y tomó La piedra Que había puesto De cabecera Y la alzó Por señal Y derramó aceite Encima De ella Dice el versículo Diecinueve Y llamó Y llamó El nombre De aquel lugar Betel Aunque luz Era el nombre De la ciudad Jacob Allí Jacob No se Allí Jacob Se dio cuenta Que al ungir Aquella piedra Cuando Jacob Unge aquella piedra Me llama mucho La atención esto Es porque cuando Jacob unge Aquella piedra Se da cuenta Que hay una señal Hay una de las mejores Señales que Jacob Quería Era que la señal Que Dios Iba delante De él Que bendición Cuando Jacob Hace Unge esta piedra Y la piedra Es la señal Donde Dios La señal Es la que Dios le da O el mismo Unge Como señal Que Dios Iba delante De él La Biblia dice En el libro De Éxodo 14 14 Jehová Peleará Por vosotros Y vosotros Estareis tranquilos Nuestra bendición Es que Dios Va delante De usted Amigo Hermano querido No te preocupes Dios va delante De ti Y por cuanto Dios va delante De usted Dios le va a bendecir Dios bendijo A Jacob En su viaje De ida y de vuelta Así que Dios Va a bendecir Su entrada Dios va a bendecir Su salida No importa el lugar Donde Dios Te lleve Lo importante Es que Dios Va delante De nosotros Como poderosos Gigantes Y hay una palabra Que me llama la atención Es la última Es que Dios Allí cuando le colocan El nombre Dice Betel Y el nombre Era de aquella ciudad Era luz Es que cuando Dios Llama También Dios Le da un nombre Diferente Para que tú Marques la diferencia Porque Dios Hace la diferencia Contigo Cuando Dios Está contigo Dios le dio Un nombre Abraham Diferente Dios le dio Otro nombre Mejor Abraham Así Dios Para ti Dios para mí Nos da algo Mayor Porque Dios Va con nosotros Y si Dios Con nosotros Quiere En contra Nosotros Que Dios Nos bendiga Gloria al Señor Continuamos El verso 20 Dice El verso 27 Dice Orarás a él Y él Te oirá Pero pagarás Tus votos A Dios Gloria al Señor Aquí vemos pues El avance Que ha tenido Jacob Pero me llama Mucho la atención La palabra Que dice Que hizo votos Jacob A Dios En el verso Número 15 Dios le está dando La palabra Y diciendo Voy a ir contigo Te voy a bendecir Haré que toda esta tierra Toda esta descendencia Sea de ti Porque la bendición De Dios Era para Jacob Para Jacob Y vemos acá Que él hace una promesa A Dios Hace voto Que es hacer voto Hacer una promesa Hacer un pacto Con Dios Y esto suele suceder Mucho Gloria a Dios Actualmente Aquí Jacob Hizo un voto Hizo una promesa Hizo un pacto Con Dios Le decía Bueno Si tú vas conmigo Y me guardas En este viaje Me das de vestir Me das de comer Me llevas en paz En bendición Al lugar donde yo voy Bueno Te prometo Que tú vas a ser mi Dios Y de todo lo que yo reciba Voy a apartar el diezmo Que es el diezmo La décima parte De su ganancia De su trabajo De todo lo que Dios le da Esto suele suceder Mucho Dentro del pueblo del Señor Y de las personas Que tienen conocimiento De Dios Pero que todavía No han aceptado a Dios En su corazón De que suelen hacer promesas Suelen hacer pactos Con Dios Cuando se encuentran En un momento de aprieto Cuando se encuentran En un momento Desesperante Hacen promesas A la ligera Hacen promesas A Dios Cuantas personas Veo yo En la iglesia En el pueblo del Señor Que lloran En la presencia de Dios Pidiéndole a Dios Que les dé un vehículo Un medio de transporte Y dicen Señor Yo te prometo Que cuando yo tenga mi carro Yo le voy a dar la cola A los hermanitos Los voy a cargar Para las campañas Para allá Para acá Resulta que cuando le dan el carro Cuando Dios se complace Y en su misericordia Y les da el vehículo La camioneta Lo que le está pidiendo Es lo menos que hace Sube los vidrios Cuando ven que los hermanitos Vienen en la esquina O se desvía Por la otra cuadra Esto parece ser algo Quizás que le cause risa Pero es algo que sucede Cuantas personas Cuando se encuentran Desempleados Le hacen promesas A Dios Señor Cuando yo tenga Mi empleo Te prometo Dar No el diezmo Te prometo Dar la tercera Y cuarta parte De lo que yo cobre Y cuando Dios Les cumple Porque Dios Si cumple Él si cumple Nosotros somos Los que nos volvemos Mentirosos Cuando Dios Les concede El empleo Ni siquiera Sacan el diezmo Que les corresponde Que eso le pertenece A Dios Cuantas personas Hoy están en procesos De tribunales Procesos judiciales Enfrentando un juicio Y le están haciendo promesas A Dios Hablan con ligereza Hablan alocadamente Como lo decíamos El domingo En la enseñanza Como habló María Y como hablaron Alocadamente Porque el hombre Y la mujer Cuando habla Apresuradamente Peca con su boca Por eso la Biblia Nos dice Que seamos pronto Para oír Y tardo Para hablar Así que tenga usted cuidado Cuando haga promesas A Dios Hay un versículo En la palabra En Esclesiastes El capítulo 5 4 y 5 Dice Cuando hagas promesas A Dios No tardes en cumplirlas Porque Él no se complace De los insensatos Promete lo que cumple Es mejor que no prometas Y no que prometas Y que no cumpla Porque está quedando Usted como mentiroso Déjeme decirle Que Dios cumple Y cumple hermano Porque Dios es real Dios es veraz Nosotros somos Los que no le cumplimos A Dios Cuántas personas Cuando se encuentran En un momento De aflicción Pasando por el valle De la sombra De la muerte Por desiertos espirituales Por procesos Le prometen al Señor Que cuando los ayudes A pasar ese proceso Van a entrar en 3 días De sacrificio 7 días 5 días Hacen promesas Dios los bendicen Y se olvidan de Dios Usted cree que Dios Se va a olvidar De lo que usted Le ha prometido Quizás ese ha sido El principio De su fracaso espiritual Ministerial y físicamente Porque usted Se ha vuelto mentiroso A Dios Recuerdo Pastor Puerta Hace muchos años Cuando mi esposo Trabajaba secularmente Escolta del alcalde De la ciudad Para aquel tiempo Era Pérez Orá Él trabajaba secularmente Devengaba su sueldo De la gobernación Del estado portuguesa Y le salió otro empleo En la ciudad de Varina Porque fue comisionado Y él decía A Dios Señor Yo te prometo Que si me dan el sueldo En la ciudad de Varina Porque fue a una comisión Ese sueldo Yo lo voy a dejar Para construir La casa de oración En nuestra iglesia Apenas estaba en construcción Así fue hermano Declarando la palabra Hoy Ya mañana Lo llamaron Y le dijeron Mira tienes un sueldo Con cierta cantidad De dinero Mi esposo dijo Wow Dios me cumplió Yo le tengo que cumplir Al Señor Pasado un mes Apenas dijo Le volvió a orar Al Señor Y le dijo Señor necesito Más recursos Porque habíamos dado Una fecha exacta Para la inauguración De la casa de oración Y él le dijo Señor si me das Un bono extra Porque necesito Empliar más dinero Para que la construcción Termine Te prometo Que yo utilizaré Esto Para la casa Del Señor Hermano No había terminado De decir la palabra Cuando lo llamaron Y le dijeron Te salió un bono extra Y mi esposo decía Wow verdaderamente Dios me ha cumplido Hermano Cuando nosotros Declaramos con nuestra boca Algo que querramos Que Dios haga con nosotros Crea los que sus oídos Están atentos Crea firmemente Que Dios le va a cumplir Hermano Mire hasta el último día Hasta el último centavo Dios nos los proveyó Para terminar La casa de oración Cuando ya se construyeron Las paredes Se colocaron las ventanas Las puertas Los vidrios Hasta ese día Mi esposo Cobró ese sueldo adicional En la ciudad de Varina Porque era Lo habíamos pedido Para que se construyera La casa del Señor Preferimos cumplirle A Dios primero Y después Dios Nos cumplió a nosotros Primero nosotros Le trabajamos a Dios Y ahora Dios Me está recompensando Mucho hermano Lo que hemos dado Para Dios Usted que se ha comprometido En trabajar En esta ofrenda Misionera En este mes De esa ofrenda Misionera Hágalo Tenga cuidado Con las promesas Que está haciendo Aquí Jacob Hice una promesa Bueno si tú vas Conmigo Señor Si tú me bendices Porque andar por ahí En un camino desierto Para que te provean De dinero De vestido De calzado Eso es algo necesario Andar errante Por un camino Y Dios cumplió Su palabra Usted cree que Jacob Iba a dejar de cumplirle A Dios Entonces cúmplele Usted a Dios En su trabajo De la ofrenda Misionera Anoche en reunión Con mi congregación Que tengo directamente En la casa pastoral Les decía A los hermanos Nunca oremos Señor Por la ofrenda Misionera No He declarado La palabra Una ofrenda Misionera abundante Una ofrenda Misionera abundante Y se los decía A los hermanos Yo recibí la congregación Con creo que Tres o cuatro hermanos Y yo comencé A pactar con el Señor Dios mío Me voy a esmerar A trabajar En la ofrenda Misionera Voy a trabajar Lo mejor Te lo daré Pongo a trabajar Desde el más pequeño Hasta el más grande Les comienzo A ministrar ese amor Por la ofrenda Misionera Y le he dicho Señor Lo único que te pido Es el crecimiento físico Y espiritual De mi congregación Para la gloria de Dios Hay más de 20 personas Sin contar los niños Pastor Mucha gente Suele hacer promesas A Dios Por salir del paso Y después que Dios Les cumple Se hacen los locos Dios Tenga mucho cuidado Porque Dios No puede ser burlado Así que tenga mucho cuidado Cielito Recibe esta palabra En el nombre del Señor Que es de edificación Para nuestra vida Así que si usted Ha hecho promesas Para entrar en sacrificio Haga lo que espera Si ha hecho promesas En diezmar En dar una primicia En dar una ofrenda especial Hágalo Y verá que Dios Le va a bendecir Que Dios les bendiga Continuamos Pasamos al capítulo 29 Del libro de Génesis Y dice Desde el versículo 1 Al versículo 5 Siguió luego Jacó su camino Y fue a la tierra De los orientales Y miró Y vio un pozo En el campo Y aquí Tres rebaños De ovejas Que yacían Cerca de él Porque de aquel pozo Abrevaban los ganados Y había una gran piedra Sobre la boca del pozo Y juntaban allí Todos los rebaños Y revolvían la piedra De la boca del pozo Y abrevaban las ovejas Y volvían La piedra Sobre la boca del pozo A su lugar Y les dijo Jacó Hermanos míos ¿De dónde sois? Y ellos respondieron De Arán somos Y él les dijo ¿Conocéis a Labán Hijo de Nacor? Y ellos dijeron Si Lo conocemos La tarea Que tenía O sea Lo que él tenía que hacer Era que él Tenía que ir Al sitio Indicado Donde Le había dicho Su padre Isaac Y esa era la recomendación De que él llegara Al sitio Indicado Muchas veces Hay personas Que Esto llevándolo A un punto de vista Espiritual Porque esto fue Lo que El consejo Que Dios le dio A este hombre Llamado Jacob Dios se lo dio A través de su padre Que tenía que tomar Mujer De su propio Linaje Del linaje De su madre De la descendencia De su madre Entonces Él tenía que salir Haciendo Todo tal y cual Como se le había Indicado Y aquí está Algo importante Interesante Y es que Dice que Siguió Jacob Su camino Y fue a la tierra De los orientales Siguió Jacob Su camino Está usted Siguiendo El camino Correcto Está usted Caminando Como se le ha Indicado Que camine Las escrituras La palabra De Dios Es la que nos Da la orientación Para nosotros Seguir por el Camino Correcto Aparte de eso Dice que Él miró Miró Y vio Un pozo En el campo Él estaba Viendo bien Por donde Estaba Caminando A donde Se dirigía Y aparte De eso Iba preguntando Iba preguntando Es importante Preguntar Pero hoy en día Nosotros tenemos Las sagradas escrituras Las cuales Nos sirven De provecho Nos sirven De orientación Para nosotros Poder seguir Este camino Jacob iba Rumbo a Padán Arán Pero nosotros Vamos rumbo Al reino De los cielos Y para no Extraviarnos Para no desviarnos Del camino Correcto Nosotros Tenemos que Pedir la ayuda Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Nos va a dirigir La Biblia dice Que todos los que son Guiados Por el Espíritu De Dios Estos son Hijos de Dios Jacob No se extravió Del rumbo Que llevaba ¿Por qué no se extravió? Porque Jacob Miraba Y Jacob Preguntaba Y por esa razón Él no se extravió Nosotros tenemos Que preguntar Preguntarle Primeramente A Dios Preguntarle También A nuestros pastores Cuando de repente No entendemos Alguna cosa Cuando de repente No está Nuestro alcance Nuestro conocimiento Tenemos que preguntar ¿Para qué? Para no extraviarnos La Biblia dice Que el camino De la vida Es hacia arriba Al entendido Así se aparta Del Seol Abajo Usted no se quiere Extraviar No quiere perder El rumbo correcto Entonces Tenemos que Ser entendidos Y seguir Mirando El camino ¿Y cuál es el camino? El camino En el sentido espiritual Acá Es Jesucristo Él se lo dijo A sus discípulos Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es por mí Jacob No se extravió Llegó al sitio Indicado Llegó a donde Estaban unas ovejas Y dice que Aquellas ovejas Estaban Tendidas Yacer Significa Estar tendido Estaban tendidas Aquellas ovejas En tierra Y también Podemos darnos cuenta A través De la escritura Que para Paraos en los caminos Hay que preguntar Paraos en los caminos Y averiguar Cuál es La senda Antigua Y andar Por ella Que interesante Es todo esto Porque nos encontramos Con personas Que andan En doctrinas Erradas Andan Andan En caminos Equivocados Por eso Que dice la escritura Que hay caminos Que al hombre Le parecen Derechos Pero su fin Es camino De muerte Y muchas De esas personas Que andan En sendas Equivocadas Es porque Es porque no Preguntan A los santos A los santos Hombres De Dios Cuando usted Lee las escrituras Entonces usted Se va a perfeccionar Usted va a recibir Una verdadera Orientación Pero tenemos Que dejarnos Dirigir Por la palabra Del Señor Ahí está El detalle De todo esto Si usted no recibe La orientación De Dios Entonces va a andar Extraviado Dios le bendiga Adelante Evangelista Si, si Dios le bendiga A todos En este día Que la paz de Dios Repose en vuestros corazones Amén Buena mano Por la misericordia de Dios A mi me tocó En el capítulo 29 Verso 6, 7 Y dice En el 6 Dice Y le dijo Está bien Ellos dijeron Bien Y aquí Raquel su hija Viene Con las ovejas Vemos Amado hermano Que Jacob Iba rumbo A una bendición Vemos que Jacob Iba A obedecer Aquel mandato Que el padre Un día le dijo Que fuera Para Adán Y tomar a la mujer allá Que no se desviara del camino Y esa misma autoridad Que tenía Isaac Esa misma autoridad Que tenía Isaac Para bendecir a sus hijos Para bendecir A Jacob También esa misma autoridad Amado Dios Se la ha dado A sus hijos Hoy en día También la tiene Los hermanos pastor Jaimán Puerta También la tienen Todos los jefes de misiones Todos los pastores También tienen esa autoridad Para bendecir Conforme al mandato De Dios Y esta palabra Que Isaac Le dio A Jacob Se la dio Porque fue Mandato de Dios Aleluya Aunque Jacob Él no fue culpable De que la bendición Caera sobre él Porque solamente Jacob estaba Obedeciendo A la voz De la mamá Como hoy en día Muchos niños No tienen la curva De que De que acontenca las cosas Sino que ellos Son obedientes Y el papá le dice Mira hijo Hame esto Y ellos Obedientemente Van a obedecer La voz Del papá Y la mamá Y vemos acá Manos que Jacob iba Hacia aquella Gran ciudad Aleluya Obedeciendo Hay palabras Profecías Que muchos Siervos de Dios Le dan A muchas personas Pero Dios siempre Nos recuerda a nosotros Que si nosotros Queremos una gran bendición Que si nosotros Queremos ser Grandes evangelistas Que si nosotros Queremos ser Grandes pastores Que si nosotros Queremos ser Grandes miembros En la iglesia Donde estamos Situados Entonces tenemos Que obedecer La voz de Dios Tenemos que hacer Lo que Dios Le agrada Tenemos que hacer Lo que Dios Ha prometido Si Dios Promete una palabra Es porque Dios La va a cumplir Él no es hijo De hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Él dijo Y él hará Aleluya Entonces vemos Que Jacob Manos Gloria a Dios Cuando llega Allá Que hace una oriental Vemos que Viene hermano Gloria a Dios Vienen Aquellos rebaños Aquellos hombres Y él pregunta Está bien Está bien Él preguntó Está bien La van Si está bien Y entonces le dicen Ellos Y por ahí viene La hija Raquel viene Por ahí Con el Con el rebaño Hay muchas Organizaciones Que dicen Que la mujer Y que no pueden Pastorear Pero aquí Vemos Amado hermano Que Raquel Era pastor De oveja Que Raquel Tenía a su cargo Una responsabilidad Como pastor Que Raquel También era Aleluya Una mujer De Dios Para llevar Aleluya Un rebaño Adelante Así hay mujeres Hoy en día Aleluya Que están capacitadas Para llevar A una iglesia Adelante Hay mujeres Hoy en día Que están capacitadas Para predicar La palabra de Dios Hay mujeres Hoy en día Que están capacitadas Para dar buenos Consejos No nada más A los hombres Estamos capacitados También Dios Ha escogido Hombres Mujeres Mujeres Con astucia Con ánimo Para llevar El reino De Dios Adelante Dios le bendiga Bueno vamos a leer Con la bendición Del padre La del hijo Y la del espíritu Santo Y jefe Respondió A los ancianos En aflicción Y los ancianos De Galahad Respondieron A jefe Por esta misma Causa Volvemos Ahora A ti Para que vengas Con nosotros Y pelees Contra los hijos De Amón Y seas Caudillo De todos Los que moramos En Galahad Y jefe Entonces dijo A los ancianos De Galahad Si me hacéis Volver Para que peleen Contra los hijos De Amón Y Jehová Entregar Delante Delante De mí Seré Yo Vuestro Caudillo Y los ancianos De Galahad Respondieron A jefe Jehová Sea testigo Entre nosotros Si no Hiciéramos Como tú Dices Entonces Jefe Vino Con los Ancianos De Galahad Y el pueblo Y los obligó Y los eligió Por sus Caudillos Y jefe Y jefe Habló Todas sus Palabras Delante De Jehová En Mispah Y envió Jefe Mensajero Al rey De los Amonitas Diciendo ¿Qué tienes tú Conmigo Que has venido A mí Para hacer Guerra Contra Mi tierra Y el rey De los Amonitas Respondió A los Mensajeros De Jefe Por cuanto Israel Tomó Mi tierra Cuanto Subió A Egipto Desde Arnón Hasta Jabot Y el Jordán Ahora pues Devuélvele En paz Devuélvala En paz Y jefe Volvió A enviar Otro Mensajero Al rey De los Amonitas Para decir Jefe Ha dicho Así Israel No tomó Tierra De Moan Ni tierra De los Hicos De Amon Padre Gracias Señor Por esta Palabra Bendice A tu Siervo En el Nombre De Jesús De Nazaret Utilízalo Como 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 Tú Sabes Hacerlo Amén Y Amén Que toda La gloria Sea Para el Señor Haciendo Memoria Jefte Es El hijo De la Ramera Se Acuerdan Se acuerdan Ustedes Que Galahad Según Venimos Estudiando Galahad Era un Hombre Insigne Galahad Tuvo Un Hijo Con Una Ramera Y Cuando Él Tuvo Mujer Y Sus Hijo Nacieron De Su Amada Esposa Los Hijo De La Esposa Los Hijo De La Esposa Dijeron No 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 Este Hijo De Una Ramera No Va A Habitar Aquí Con Nosotros Y A Heredar Junto Con Nosotros Que Se Largue De Aquí Y Lo Echaron Y El Hijo De La Ramera Jefte Se Fue Lejos Y Estando Por Allá Lejos Amados Hermanos Entonces Se Presentó El Problema Y Es Que Vinieron Guerra Contra Los Galaditas Y Se Acordaron Los Ancianos Que Había Un Joven Valiente Aunque Era Hijo De Una Ramera Pero Era Un Hombre Insigne Un Hombre De Guerra Que Podía Defenderlos A Ellos Y Fueron Allá En Paz Para Invitarlos Que Vengas A Ayudarnos Porque Estamos En Gran Problema De Esto Se Trata La Historia De Hoy Ustedes Pastores Me Van A Ayudar Tenemos La Biblia Abierta En Jueces Capítulo Once Y estamos Leyendo Desde el Versículo Siete Hasta El Versículo Quince Vamos a ver El Versículo Siete Dice Como Como Dice El Siete Y El Ocho Maelito Dice Jefter Respondió A Los Ancianos De Galahad No Me Aborrecisteis Vosotros Y Me Echasteis De La Casa De Mi Padre Por Que Pues Venís Ahora A Mi Cuando Estáis En Aflicción Y Los Ancianos De Galahad Respondieron A Jefter Por Esta Misma Causa Volvemos A Ti Para Que Vengas Con Nosotros Y Pelees Contra Los Hijos De Amón Y Seas Caudillo De Todos Los Que Moramos En Galahad Bueno Papá Ellos Habían Desechado A Este Muchacho Veo Que No Lo Habían Tomado En Cuenta Pero Ahora Cuando Estaban Necesitados Cuando Estaban En Necesidad Vienen A Él Lo Toman En Cuenta Lo Mandan A Buscar Y Le Piden Ayuda Le Piden Auxilio Ellos Necesitaban Que La Valentía De La Gallardía De Este Muchacho Viniera Para Liberarlos De Los Hijos De Amón Así Que Fueron Aquel Joven Que Ellos Habían Despreciado Que Ellos Habían Desechado Y Creo Que Una De Las Enseñanzas Que Veo En Este Pasaje En Esta Historia Es Que Nosotros No Tenemos Que Despreciar A Nadie No Podemos Desechar A Nadie El Pueblo De Israel Desechó A Jesucristo El Vino Pero Ellos No Lo Tomaron En Cuenta Lo Despreciaron Dice El Pasaje Del Profeta Isaías Despreciado Y Desechado Entre Los Hombres Varón De Dolores Pero Luego El mismo Jesucristo Habló En Los Evangelios Dijo La Piedra Que Desecharon Los Edificadores Ha Venido A Ser Cabeza Del Ángulo Así Que No Tenemos Que Despreciar No Podemos Desechar A Nadie Por Muy Humilde Por Muy Humilde Que Sea Nosotros Tenemos Que Amar A Las Personas Amar A La Gente Respetarlo Porque No Sabemos Que Dios Puede Hacer Con Esa Con Esa Gente Tan Humilde Dios Puede Levantar Para Liberar Al Pueblo Jesucristo Vino Para Darnos Vida Y Vida En Abundancia Y Aunque Sus Propios Hermanos Lo Despreciaron Lo Desecharon Él Murió Y Los Perdonó A Todos Toda La Gloria Sea Para El Señor Muy Bien Maelito La Biblia Dice Que Lo Menospreciado Y Lo Vil Escogió Dios Para Avergonzar A Los Sabios Y Los Entendidos Como Veían Los Hermanos De David Ellos Eran Altos Grandes Y Él Era Un Pobre Muchachito Un Adolescente Como Veían Los Hermanos De David A David Cuando Él Fue A Llevarle Queso A Llevarle Dátiles A Llevarles Miel A Llevarles Tortas A Llevarles Comida Como Lo Vieron Ellos A Él Lo Vieron Como Un Salvador Como Un Amigo O Como Lo Vieron No Lo Vieron Como Un Estor Se Sorprendieron De Que Ese Muchacho Llegó Allí Con Pan Para Ellos Con Auxilio Y Le Decían Tú Lo Que Vienes A Fisconear Tú Lo Que Eres Es Un Fiscón Tú Vienes Aquí Es A Ver Si Nosotros Estamos Aquí Bien O Estamos Mal Para Después Salir A Hablar De Nosotros No Que Es Lo Que Es Lo Que Le Van A Dar Al Que Al Que Venza A Ese Gigante Goliat Le Van A Dar La Mujer De La Hija Del Rey Se La Van A Dar Por Mujer Y El Rey Le Va A Eximir Después De Impuestos A Toda Su Familia No Van A Tener Que Pagar Impuestos Y El Muchachito Dijo Yo Iré Y Pelearé Con Él Más Bravos Se Pusieron Los Hermanos Más Bravos Se Pusieron Los Hermanos Los Hermanos No Reconocían Que Dios Estaba Con David Ellos No Reconocían Pero Al Final Mis Amados Hermanos Quedaron Avergonzados Por Eso Aquí Hay Una Reflexión Un Consejo Para Nosotros Los Ministros De Dios Si Alguien Te Menosprecia Si Alguien No Te Toma En Cuenta Si Alguien Se Burla De Ti Y Te Critica Encomienda La Causa En Las Manos Del Señor La Biblia Dice Que Somos Bien Aventurados Cuando Cuando Somos Bien Aventurados Hermanos Henry Cuando La Gente Hable Diciendo Cosas En Contra De Nosotros Mintiendo Alegraos Y Gozaos Porque Vuestro Galardón Es Grande En Los Cielos Porque Así Persiguieron A Los Profetas Gilber Siguiendo Adelante Con Este Pasaje Tan Interesante Oiga Bien Lo Que Habían Despreciado Ahora Lo Están Buscando Con Solicitud Rogándole Ven Para Que Nos Defiendas Porque Tú Eres Muy Valiente Como Respondió Él En El Versículo Nueve Y Versículo Diez Entonces Getet Entonces Dijo A Los Ancianos De Galag Si Me Hacéis Volver Para Que Pelee Contra Los Hijos De Amop Y Jehová Los Entrega Delante De Mí Seré Yo Vuestro Caudillo Y Los Ancianos De Galag Respondieron A Getet Jehová Sea Contigo En Jehová Sea Testigo Entre Nosotros Si No Hiciere Si No Hiciéremos Como Tú Dijes Allí Este Aunque Lo Fueron A Buscar Y Es Algo Tan Importante La Gente Los Ancianos Se Dieron Cuenta Que El Hombre Que Habían Menospreciado Tenía Algo Importante El Hombre Tenía Lo Que Ellos Necesitaban Y Qué Importante Es Darse Cuenta De Las Personas Que Tenemos A Nuestro Lado Y Que Son Importantes Y Que Son Tan Importantes Para No Para No Desechar Porque Después Que Cualquiera Puede Desechar A Otro Y Después Se Da Cuenta Ay Dios Mío Para Que Yo Deseché Aquel Hermanito Que Quizás Era El Que Cargaba Las Cornetas Pero Resulta Ser Que Cuando Lo Desechaste Te Diste Cuenta Que Importante Es Para Tu Ministerio Que Importante Es Para La Congregación Yo Siempre He Dicho Hermano Que Cada Uno De Nosotros Es Útil Para Cualquier Cosa Dentro De La Iglesia Así Que No Desechemos A Nadie Vamos A A A Enseñar Si No Sabe Bueno Vamos A Enseñarlo Porque Todos En la Obra Del Señor Todos Somos Útiles No Le Podemos Decir A La Uña Que No Es Importante Dentro Del Deo No Aunque Se Vea Tan Significante Pero Es Muy Importante Que Dios Le Bendiga Toda La Gloria Sea Para El Señor Haciendo Un Poco De Historia Maher Uno No Puede Olvidar Las Cosas Por Donde Dios Nos Ha Pasado Por Donde Hemos Venido Trajinando Durante Estos 44 Años De Luz Del Mundo En Guanare Cuando El Hermano Puerta Llegó A Guanare El Hermano Puerta Era un Joven Así Como Tú Maelito Era Un Muchacho El Hermano Puerta Tenía 33 Años Oiga Un Muchacho De 33 Años Es Un Joven Todavía Sin Experiencia En La Vida Ah Pero Con Un Deseo Muy Grande De Servirle A Mi Dios De Hacer Algo Para Mi Dios Yo Venía Huyendo De La Quemazón De Allá De Las Fuerzas Aéreas Donde Me Perseguían No Por Ladrón Ni Por Maluco Ni Por Drogadicto Ni Por Homosexual Ni Por Asaltante Me Perseguían Por Causa De Este Libro Santo Por Causa De Predicarles La Palabra De Dios Hermano Yo salí De Allá Vine Aquí Y aquí Comencé Con toda Mi Alma Predicando En un Barrio El Cementerio En el Suelo Una Plataformita De De Carro Abandonado Con Mis Manos Junto Con Los Niños Que Me Oían Predicar Volaba De Noche Y De Volaba De Día Y De Noche Venía A Predicar Con Las Ropas Llenas De Veneno Todo El Día Volando Ayunando Señor Yo quiero Que Tú Me Uses Dios Mío Salí De Las Fuerzas Aéreas Dejé Mi Carrera Militar Yo Quiero Servirte Compuesta De Los Pastores Que Estaban Aquí Se Reunieron Los Pastores Porque Empezó A Amontonarse Después De Los Niños Los Jóvenes Y Una Gran Cantidad De Gente Oyéndome Y Se Reunieron Los Pastores Para Analizar Ese Caso De Un Capitán Que Anda Predicando Y Se Reunieron Ellos Y Llegaron A La Conclusión Eso Es Un Bochinche Que No llegará Muy Lejos Pues Se Equivocaron Los Falsos Profetas Porque El Bochinche Llenó A Todo Guanare Llenó A Todo Portuguesa Llenó A Toda Venezuela Llenó Todo Nuestro Contidente Hoy Está En Toda La Tierra Y Se Bochinche Todos Esos Pastores Desaparecieron De Guanare Y El Bochinche Amados Hermanos Sigue Efervescente Como El Primer Día Porque No He Cambiado De Rumbo El Mismo Cristo Que Me Trajo Ha Estado Conmigo Estos 44 Años Mael Se Le Fiel Al Señor Mael Se Le Fiel Muchachos Seamos Fieles Al Señor Que No En Vano Se Sirve Al Dios Creador Del Cielo Y De La Tierra Te Toca A Ti Hermano Silva Ayúdanos Con el Versículo 11 Y El Versículo 12 Dice En el Versículo 11 Entonces Jete Vino Con los Ancianos De Galac Y El Pueblo Lo Eligió Por Caudillo Y Jefe Y Jete Habló Todas Sus Palabras Delante De Jehová En Mispa Y Envió Jete Mensajero Al Rey De Los Amonistas Diciendo Que Tienes Tú Conmigo Que Has Venido A Mí Para Hacer Guerra Contra Mi Tierra Bueno Amano Aquí vemos Que Este hombre Al principio Él fue Despreciado Fue Despreciado Por Sus Hermanos Y Y Y Esta Experiencia Que Este Hombre Vivió Yo También Un Tiempo Una Oportunidad Amano Pastor Yo También Viví Esta Experiencia Yo Fui Despreciado También Por Mis Hermanos Porque Mi Mamá Siempre Nunca Dejaba Que Mis Hermanos Me Hicieran Maldad Me Golpearan Porque Ella Decía Que Desde Niño De Cuando Yo Nací Yo Nací Enfermo Y Yo Empecé A Caminar Hermanos Pastor Cuando Tenía Seis Años Empecé A Caminar Y Por Ese Motivo Y Esa Razón Entonces Mi Mamá No Permitía Que Mis Hermanos Me Golpearan Que Mis Hermanos Me Hicieran Daño Entonces Cuando Ellos Veían Que Mi Mamá Siempre Me Defendía Entonces Ellos Querían Arremeter Contra Mí Siempre Ellos Buscaban La Manera O La Mamá Murió Cuando Yo Tenía Como Dieciséis Años Yo Recuerdo Que Mi Mamá Antes Morir Ella Le Dicía A Mis Hermanos Tienen Que Cuidar A Su Hermano No Lo Desprecien Él También Es Sangre Su Sangre Y Carne Su Carne Y También Nació Porque Ustedes Nacieron Y El Día Que Ella Muere Entonces Aquellos Muchachos Empezaron A Remeter Contra Mí Con Más Fuerza Porque Yo Quedé Bajo La Tutela De Ellos Entonces Yo Me Ví Tan Despreciado Por Mis Hermanos Que Tuve La Necesidad De Irme A La Calle Porque No Sentí Apoyo De Mis Hermanos Y Yo Veo En Esta En Esta Mañana Que Este Hombre También Fue Despreciado Por Sus Hermanos Pero Aunque Nosotros Seamos Despreciados Por Nuestros Hermanos Por Nuestros Jesucristo El Hijo De Dios Él No Desprecia La Humanidad Cuando Alguien Desprecia La Persona Jesucristo Está Dispuesto Extender Su Mano Amiga Y Levantarlo Del Por Entonces Vemos Acá Hermanos Que Estos Estos Hombres Entonces Se ven En La Obligación En La Necesidad Se ven En La Necesidad De Acudir A Aquel Hermano Que Fue Despreciado Aquel Hermano Que Un Día Lo Despreciaron La Biblia Dice En Romano 14 Dice Que El Que Come No Menosprece Al Que No Come De Repente Hay Gente Estudiada Profesionales Aleluya Que Conocen La Palabra Desde El Principio Al Final Y Como También Puede Haber Personas Que No Se Ha Estudiado Pero Esta Persona Que No Ha Estudiado Que No Ha Ten Una Experiencia En Los Estudios Pero Espíritu Santo Que Le Escurriña Todo Aleluya Y Este Usted Y Se Vieron En La Obligación De Acudir A Su Hermano Vamos A Llamar A Este A El Hombre Que Un Despreciamos Este Hombre Vamos A Llamarlo A Él Para Que Él Se Glorifique Para Que Nos Ayude Dios Le Bendiga Toda La Gloria Sea Para El Señor Bueno Jesús La Riva Que Ves En El Versículo 13 Y Versículo 14 Dice La Palabra El Rey De Los Amonitas Respondió A Los Mensajeros De Jefté Por Cuanto Israel Tomó Mi Tierra Cuando Subió De Egipto De Arnón Hasta Jacob Y El Jordán Ahora Pues Devuélvala En Paz Y Jefté Volvió A Enviar Otros Mensajeros Al Rey De Los Amonitas Bien Aquí vemos Cómo El Rey Le Estaba Reclamando La Tierra A Jefté Pero Me Llama La Atención De Que Aunque Jefté Era Un Muchacho Como Lo Vimos Anteriormente Que Había Sido Botado Por Sus Hermanos Y Que Él Se Reunía Pues Prácticamente Con Malandros Con Personas De Calle Pero Él No Tenía Esa Actitud Era Un Hombre Inteligente Porque Cuando Los Ancianos Fueron A Buscarlos Para Que Peleara Por Ellos Él No Llegó Allá De Una Vez Peleando Fíjese Que Es Un Hombre Sabio Envía Mensajeros Y Pregunta ¿Qué Es Lo Que Tiene Usted Contra Mí? ¿Por Qué Usted Quiere Pelear Conmigo? ¿Por Qué Usted Quiere Ir A Una Guerra Conmigo? Él Pide Una Explicación Aun Cuando Ya Los Ancianos Todavía Le Pregunta Al Contrincante Señor Un Momento Es Decir Que Este Es Un Hombre Que Está Buscando El Diálogo Es Un Hombre Que Dentro De Su Sabiduría Dios Lo Escogió Para Que No Fuese Directamente A La Contienda Yo He Visto Personas Que De Repente Están En Una Reunión O En Un Sito Abierto En Plena Calle Y Ven A Alguien Que Lo Está Mirando Y De Repente Pregunta ¿Y Tú Por Que Me Miras Se Te Perdió Alguien Igual A Mí Y Por Esa Simpleza Se Van A Las Manos Así De Sencillo Y Ocurren Las Desgracias De Repente Un Muerto Y Uno Pregunta ¿Pero Por qué Lo Mató? Bueno Porque Lo Actuar Y Antes De Abrir La Boca Tenemos Necesariamente Que Pedir La Dirección De Dios Para Que Sea Él Quien Nos Guíe Y No Seamos Nosotros Que Actuemos Por Reacción Porque En Un Momento De Repente Alguien Me Piso Y Entonces A mí No Me Gusto Y Me Voy De Una Vez Vamos A Remeter Con Esa Persona Porque Me Piso Y Eso Seguro Que Fue A Propósito Porque Eso Fue Premeditado Y Entonces Él Estaba Detrás De Mí Porque No Le Caigo Bien No Hermano No Haga Eso Piense Primero Antes De Actuar Vea El Muchos Conflictos Se Presentan Entre Parejas Porque Aquel Entendió Mal Lo Que Este Dijo Porque No Comprendió Exactamente Que Fue Lo Que Le Quiso Decir Que Bueno Es Preguntar Que Bueno Es Mirarnos A Los Ojos Y Ponernos De Acuerdo Muy Sabia Tu Interpretación Hermano Jesús Que Dios Te Bendiga Amén Este No Era Un Hombre De Esos Hombres Volátiles Que Por Nada Ya Están Comiéndose A Los Otros No Pacíficamente Mandó Mensaqueros Para Esclarecer Cuál Es La Causa De Que Quieres Pelear Conmigo Y Él Le Mandó A Decir En El Versículo 15 Jepte Ha Dicho Así Como Decía Jepte En El 15 Hermanos Henry Israel No Tomó Tierra De Moab Ni Tierra De Los Hijos de Amon Si Y Se Van Hacia Atrás Cuando Venía Moisés Con El Pueblo Hebreo Ellos Evadieron La Tierra De Los Moabita Y La Tierra De Los Amonita Porque Porque Eran Sus Parientes Eran Descendientes De Lot Aquel Sobrino De Abraham Que Se Había Apartado En Su Soberbia Y Había Despreciado La Bendición Que Dios Le Había Dado Abraham Y Después Que Todo Lo Que Tenía Perdió La Mujer Perdió El Testimonio Por Medio De Las Dos Hijas Se Emborrachó En Lugar De Hacerle Un Altar A Dios Aún Así Con Todas Esas Maldades Amados Hermanos Israel Los Desechó Bordeó Para No Meterse En La Tierra De Los Moabita Y En La Tierra De Sus Primos Los Amonita Este Señor Estaba Mal Informado Este Señor Que Quiere Hacer Guerra Contra El Pueblo De Dios Está Mal Informado A lo Mejor Chismosos Aduladores Alrededor De Él Lo Estaban Incitando Para Que Fuera Pelear Con El Pueblo De Dios Gracias A Dios Por Los Pacificadores La Biblia Dice Bienaventurados Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Que Dios Le Bendiga Y Que Usted Sea Un Pacificador Y Que Cuando Alguien Venga Hacerte La Guerra Que No Te Dispongas De Una Vez A Lle A Jugarle La A Jugarle La 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 A Jugarle Su Mala Intención A Acompañarlo En Sus Malos Intintos Que Cuando Alguien Venga Contra Ti Tú Respondas Con Mansedumbre Con Una Sonrisa Amigo Quizás Estás Equivocado Porque Quieres Pelear Conmigo Amigo Yo No Soy Hombre De Pelea Yo Soy Hombre De Paz Yo Soy Hombre De Dios Estiendo Mi Mano Para Ser Tu Amigo La Biblia Dice Que La Blanda Respuesta Pero La Palabra Áspera Hace Subir El Furor Si La Mujer Te Grita Y Tú La Gritas Y Él Te Grita Y Tú Van A Terminar Matándose Los Dos La Blanda Respuesta Quita La Ira No Seas Vencido De Lo Malo Mas Vence Con El Bien El Mal Que Dios Te Bendiga Y Toda Toda la Honra Y la Gloria Sea Para El Señor Ahora Le Invitamos A que Abra Su Biblia En El Evangelio Según San Juan Capítulo Uno Que Es La Conclusión De Hoy A Partir Del Versículo 34 Al 39 Hermano Levi Por Favor Ayúdanos Y leemos con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Amén Y yo le di y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí dijo He aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían le dijo ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron Rabí que traducido es maestro ¿Dónde ¿Dónde Moras? Le dijo Vení y ve Y fueron Y vieron Dónde moraba Y se quedaron con él Aquel día Porque era como la hora décima Padre gracias por esta palabra Utiliza una vez más a tu siervo En el nombre de Jesús Amén Y amén Toda la gloria sea para el Señor Hemos elogiado Hemos reconocido la nobleza de Juan el Bautista No hablaba de sí mismo No era un enfermito mental de esos que yo y yo y yo y yo No Él hablaba de Jesús 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 Amén Jesús El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Amén Y había recibido testimonio de parte de Dios diciendo Sobre quien veas descender el Espíritu Santo Y que reposa sobre él Ese es el que yo he enviado Ese es el Hijo de Dios Y en el versículo 34 Él dice Y yo lo vi Yo lo vi Y he dado testimonio acerca de él Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él Y he dado testimonio que él es el corazón El Cordero de Dios El siguiente día ¿Qué pasó el siguiente día? Vamos a ver quién tiene el micrófono por allí Maelito ¿Qué pasó el siguiente día? Versículo 35 Y versículo 36 Dice Dice El siguiente día Otra vez estaba Juan Y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo He aquí el Cordero de Dios Bueno Juan papá Como usted acaba de decir Él no hablaba de sí mismo Sino que siempre andaba dando testimonio De Jesucristo Él fue enviado para preparar el camino Para abrir la brecha Para testificar Para hablarnos de él Sino de Jesús Lo mismo tenemos que hacer nosotros En este tiempo Cuando Donde quiera que el Señor nos lleve Donde quiera que el Señor Se nos dé la oportunidad No vamos a hablar de nosotros mismos No nos vamos a mostrar a nosotros Como muchachos de la película Sino que vamos a levantar a Jesucristo Vamos a hablar de Jesucristo Cada vez que nosotros Levantamos al Señor Bueno Mucha gente se arrepiente Mucha gente reconoce su pecado Cuando lo levantamos a él Cuando hablamos de él Donde quiera que nosotros vayamos Vamos a hablar del Señor No perdamos el tiempo Hablando Pistoladas Hablando de cuestiones políticas Cosas que no sabemos Vamos a hablar del Señor Vamos a abrir las escrituras Y cuando nosotros presentamos a Jesucristo Bueno La obra se hace Hay mucha gente que tiene necesidad De oír la palabra de Dios Hay mucha gente que tiene necesidad Tiene hambre y sed de justicia Tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios Así que Donde quiera que se nos dé la oportunidad Hablemos del Señor Sigamos el ejemplo de Juan Allí al siguiente día Vio y él dio testimonio Y aquí el Cordero de Dios Aquí llegó Donde quiera que nosotros estemos Entonces Hablemos de Jesús Porque siempre hay gente A nuestro alrededor Que tienen necesidad de Dios Que Dios te bendiga en esta mañana Gloria a Dios Jesucristo dijo Si yo fuere levantado de la tierra A todos atraeré a mí Cuando levantamos a Jesucristo La gente se viene Como una avalancha Como un río La gente sigue a Jesucristo Amén Cuando nosotros lo levantamos a él ¿Qué pasó cuando Juan? Oiga bien Ayer habló de Cristo Hoy sigue hablando de Cristo ¿Qué pasó con los dos discípulos Que estaban con Juan? Dejaron a Juan Y se fueron Se fueron Detrás de Jesucristo Aleluya Jesucristo amados hermanos Volteó Y miró Que los dos discípulos Dejaron solo a Juan Y se vinieron detrás de él Porque Jesucristo Es más importante que Juan Más importante que Moisés Más importante que Elías Más importante que todos los profetas Jesucristo es el Rey de Reyes Aleluya Señor de señores El Hijo de Dios Dios se hizo hombre En la persona de Jesucristo ¿Qué pasó en el 38 hermano? Hermano Levi Dice la escritura Que volviéndose Jesús Y viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron Rabí Que traducido es maestro ¿Dónde moras? Acá podemos darnos cuenta Que Jesucristo Está interesado En los seguidores Si usted está siguiendo A Jesucristo No crea que Jesucristo Se va a olvidar de usted Él está interesado A veces las personas Piensan Y dicen ¿Será que Dios Se olvidó de mí? No Dios no se ha olvidado De usted La Biblia dice Que aunque fuésemos infieles Dios permanece fiel Y si viendo que le seguían Les dijo ¿Qué buscáis? Dios siempre le va a preguntar A usted en el fondo Siempre usted tiene que entender Esto que Dios Está interesado Aunque Dios lo sabe Dios quiere que usted Esté seguro De lo que usted anda buscando ¿Qué anda buscando usted En el Evangelio? Hay algunos que vienen Buscando finanzas Otros vienen buscando Propósitos materiales Pero si usted viene Buscando propósitos espirituales De seguro que Dios Le va a entregar Lo que usted anda buscando Y dice Ellos le dijeron Rabí Que traducido es maestro Donde mora Ellos querían estar Con el maestro Ellos sabían Que como Juan Hablaba tanto de él Y como Juan Había hablado Lo que él era Entonces ellos sabían Que la posición De Jesucristo Era mayor Y ellos querían Llegar a donde estaba De quien Juan Le había hablado ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que si nosotros Hablamos de Jesucristo Al borracho Hablamos de Jesucristo Al que está delinquiendo Hablamos de Jesucristo Al pecador Ellos se van a interesar Por Jesucristo Y cuando vengan a Cristo Cristo los va a recibir Con los brazos abiertos Toda la gloria sea Para el Señor Jesucristo le preguntó ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Ellos se fueron Detrás de Jesús ¿Cómo les preguntó Jesús? ¿Cómo les preguntó Jesucristo Mano? Mano Mano Le dijo ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? ¿Qué buscan ustedes? Y ellos dijeron Un maestro Maestro Todo el mundo Quiere un maestro Alguien que lo enseñe Que le enseñe Cómo ser feliz Que le enseñe Cómo vivir En paz Que le enseñe Cómo triunfar En el matrimonio Que le enseñe Cómo levantar Una familia linda Una familia digna La gente quiere Un maestro Pero un maestro Que viva Lo que está enseñando No un charlatán Que dice Y no hace La gente quiere Maestros Que sean maestros Dignos Cuando él preguntó ¿Qué buscan ustedes? Ellos dijeron Rabí Rabí Que quiere decir Maestro Nosotros andamos buscando A un maestro Pero que sea Que sea el mejor Maestro de todo Que sea maestro De verdad Jesucristo En el versículo 39 Cómo le dijo En el 39 Hermano Henry Les dijo Venik y Bek Y fueron Vieron donde moraba Y se quedaron Con él aquel día Porque era como La hora décima Se quedaron Con el Señor Es que cuando la gente Visualiza al Señor Cuando ve su amor Su misericordia Su poder Su fidelidad Para donde Vamos a coger Nos quedamos Con Jesucristo Amén De esto Estamos hablando No estamos hablando De una religión Estamos hablando Del salvador Del salvador Del mundo El que perdonó Mis pecados El que me dio La paz El que me dio La vida eterna Por la gracia De él Yo soy Lo que soy Yo recomiendo A Jesucristo Yo no recomiendo Al hermano Puerta Yo no recomiendo Al hermano Juan Luque No recomiendo Emilio Pérez Yo no recomiendo A Gilbert Yo no recomiendo A mi hermano Silber Yo no recomiendo Al cielito Ni al cielote No recomiendo A Henry Yo recomiendo A Jesucristo El salvador Del mundo El que dio Su sangre En la cruz Del calvario Para salvarnos Del infierno Yo lo recomiendo A él Porque ha sido Fiel Para conmigo Yo lo recomiendo A él Porque nunca Ha fallado Gloria a Dios No voy a convencerlos De que ustedes Lo necesitan A él Porque ya El Espíritu Santo Les ha dado Testimonio Ahora No voy a dejar Ni uno por fuera Todos los voy a entregar Al Señor Ponga la mano Sobre su corazón Agarre ese corazón De piedra Ese corazón Maluco Baja la cabeza Conmigo Cierra tus ojos Y hablemos Con Dios Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío No dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Señor Jesús Señor Jesús Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Hijo de Dios Que viniste este mundo Que viniste este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Tú me has encontrado Tú me has encontrado Yo te recibo hoy Yo te recibo hoy Hoy salvador Como mi salvador Entra en mi corazón Entre en mi corazón Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Me declaro pecador Me declaro pecador Me confieso pecador Me confieso pecador Me confieso pecador En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Señor Jesús Señor Jesús Sálvame Perdona mis pecados Perdona mis pecados Lávame Señor Con tu sangre Que derramaste En la cruz del Calvario Para librarme del infierno Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo A Él me entrego A Él me entrego Señor Jesús Señor Jesús Salva a mi familia Salva a mi familia Danos el gozo Danos el gozo De la salvación De la salvación Injértanos Injértanos En la familia de Dios En la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Ahora pertenezco Ahora pertenezco A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Amén Amén Y amén 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 Gracias por ver el video.